Mi abuelo materno, mi tía abuela materna y mi bisabuelo materno y mi mamá cantan mucho porque este bisabuelo era un cantante como era un huérfanito que crió un padre en una iglesia en Bucaramanga, bueno en Piedecuesta, y él tocaba el órgano, él cantaba, él era el niño músico de la iglesia, pero pues él salió y él trabajó en un banco, era cajero de un banco toda su vida, pero en sus tiempos libres cantaba con sus hijos, entonces para mí el canto siempre ha estado presente y de la música me enamoré naturalmente, nadie me lo dijo, nadie me lo inculcó, no había un solo artista en familia, al menos un artista profesional, cero, olvídense, yo creo que detecté el gusto que me daba y también detecté quizás que a la gente alrededor le divertía mucho mi obsesión y comencé una relación muy fuerte con escuchar canciones y cantarlas. Mi reto en la música ha sido lograr el balance perfecto entre la experiencia de una mujer sentimental, emocional, vulnerable más que débil, con presentar un show y un mundo de experiencias muy fuerte, muy ojalá agresivo, ojalá impactante, entonces eso es algo que en primer plano alguien que me ve no entiende si no ve el mundo que yo he construido, entonces no, y tú que lele dónde está, es como a ver, no hay que lele tonto, entonces sí me involucro mucho en los visuales, en las luces, en todo, porque, porque te digo, todos me empiezan con corazón, si yo dejo a alguien con su primera intuición, se van a poner corazones y glitter, y no se trata de eso. Para mí siempre se ha tratado de escribir, si no, no tiene sentido, o sea, yo no podría ser intérprete. Yo imprimía las canciones, mis letras favoritas, y hacía carpetas y carpetas y carpetas de letras, pero solo para, no sé, analizar las letras, y después cambiaba letras de las canciones y las cantaba, y ya después comencé ya con instrumentos, y ya, pero siempre es como letra, canto y ya ser músico. Estoy aquí porque creo que he logrado primero canalizar mi energía creativa en la música, y, pues, a lo largo de los años, de algún modo, practicar y desarrollar una habilidad en la música que me hace sentir muy poderosa. El high de poder, cuando hago una canción o la estoy produciendo, o cuando estoy en un show o algo, es, no sé si la palabra es poder, pero si es un high, es como, ya, todo tiene sentido. Eso es un motivador, sentir ese pico, y hay también como una terquedad en sentir quizá de una manera delusional, ¿cómo se dice? Delusional, o quizás racional, no lo sé, yo creo que tiene un poquito de complejo de grandeza, que yo siento que lo que yo hago, no sé si la palabra es merece o quiero, que lo conozcan bastante gente porque pienso que les puede gustar y lo pueden disfrutar, y... quiero. La magia que sentimos, tú y yo, pasará el tiempo hoy, lo miraremos, desde un futuro oído. Dime por dónde vino, y hacia dónde fue, ¿dónde? Dime cómo fue, cómo fue que perdimos el juego del destino. Fuimos amante, fuimos amigos, nos vimos y nos descubrimos, fuimos la libertad en lo prohibido, Ahora comprendo que nada está perdido, amor, fuiste mi amante, ahora mi amigo, hemos cambiado, pues nos cambió el camino, Yo te bendigo, y me despido, guarde al pasado, y a lo que hicimos, y a las canciones, y a las noches contigo, Como algo hermoso, pero dañino, amor, yo no te olvido, solo no te lo digo. Fuimos amante, fuimos amigos, nos vimos y nos descubrimos, fuimos la libertad en lo prohibido, Ahora comprendo que nada está perdido, amor, fuiste mi amante, ahora mi amigo, Hemos cambiado, hemos cambiado, pues nos cambió el camino, tan crudo y tan real, lo que tuvimos, Como el dolor que se siente al despedirnos hoy. Oh, 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 oh Amantes, amigos, amantes, amigos. Amantes, amigos. Amantes, amigos, amigos, amantes, 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 amantes, amigos, amantes, 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 am prácticamente devolviendo una atención que las personas le hicieron a la música, a esta canción, Amantes y Amigos, y el video también fue así, se nos había acabado el presupuesto de todo, ya no había de dónde rasparle y fue busquemos por dónde porque esto necesita. Entonces esta me hace sentir, la verdad, muy emocionada y orgullosa. Hay dos situaciones. La primera, siempre me he involucrado en lo audiovisual porque mi camino musical ha sido un camino de hacerlo todo yo hasta que pueda sumar nuevos componentes del equipo. Entonces no había opción en un principio, cómo no involucrarme. Tenía un apoyo muy grande, una persona que lo hacía conmigo y los dos nos inventábamos cómo carajos hacerle. Y poco a poco, a medida que ha ido corriendo el tiempo, básicamente uno de mis motivadores más grandes de por qué quiero que mi proyecto crezca es para poder acceder a más gente con quien trabajar. Es realmente algo que a mí me motiva. Entonces así sí he podido irle sumando gente a los videos, pero yo creo que por la manera en que inició mi manera de trabajar, inevitablemente me meto y opino muchísimo y tengo ciertos juicios de cómo deben verse cosas, cómo no, lo cual hace que a veces no quede contenta porque yo me lo imaginaba de ciertas formas. Pero poco a poco he ido encontrando los directores que están dispuestos a dejar que meta la mano al nivel que lo hago. A veces es un desastre, pero ahí vamos. Cuando a mí me dijeron, vas a hacer, bueno, ¿quieres? ¿Hacemos un Metropolitán? Yo dije, qué reto, o sea, justo vender el plaza fue difícil. Ok, y luego dicen, no, hagamos dos, voy a separar dos fechas porque yo sé que el primero se va a vender y el segundo también. Y yo, pues, vamos, a mí, o sea, yo mantengo las expectativas. Los sueños, obviamente, siempre quieren todo, pero digo, bueno, tampoco. Sí me sentí viviendo un sueño en los dos Metropolitans porque justo para mí es un sueño ir a un lugar y que ya esté vendido y que ya esté la gente dispuesta. Y siendo este un disco tan serio para mí, tan pesado, tan emocional, un día me desperté y yo dije, obvio la portada del disco tiene que ser todo lo contrario porque este disco, en verdad, no es triste. Este disco celebra una pérdida, pero no es triste. O sea, te puedes poner triste, pero celebra perder, no quiere nada, no añora nada. Y parte de uno vivir con las pérdidas es, pues decir, ni modo, así tenía que ser.